Así de lejos, mira, ¿ves? Sí, 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 sí Hey, what's up, chavales Hey, what's up, my GGs Perdonad, que ya se me olvida el saludo Y eso que llevo 4 o 5 días Sin subir vídeo Estoy aquí con mi colega Carlos Que ahora lo presentaré Y su hermano Javi, dando una vuelta, que hoy quitan el confinamiento Por la noche, y estamos aquí Jugando al polis y cacos Uy, Javi, no te muevas Que nos atropellan, ahí Carlos, un saludo Y su hermano Javi Aquí está, activo Estamos dando una vuelta, ya ves Una vuelta nocturna Que no viene mal Así que nada, vámonos Cuidado, cuidado con la moto de atrás Madre mía Uy, qué peligro Uy, qué repara en las estas de pintura Ahora Madre mía, si es que voy super pegado al coche Queremos que nos frene, también te digo Ahí Hemos llegado vivos, chavales Ya ves Vamos chavales A recorrer Madrid De noche Ir adelante Ida adelante Para que se os vea Para que se os vea bastante, bastante bien Bueno, es que lo llego a saber y me traigo el trípode Por lo menos Cuidado Javi, no te acerques tanto para el otro lado A ver ¿Para dónde? ¿Todo recto o qué? ¿Todo recto o qué? Yeah Sacando los Sacando los buenos tricks Los night tricks Los buenos trucos nocturnos Seré tonto? Digo Y esta mancha en mi cámara ya era mi dedo Aquí Dándole Sin parar Está ahí Carlos Y su hermano Javi detrás Estamos haciendo Un buen Un buen vlog Por Madrid de noche Que hoy quitan el confinamiento Así que nada Disfrutad con nosotros De las Pedazo de vistas Que tenemos por aquí Ahora os grabaré Más adelante Lo que estoy viendo Vamos Así de lejos Mira, ves Sí, sí, sí Es tipo así A ver Es que supuestamente Todavía estamos confinados Porque Hasta las 12 Y son las 11 y 28 Hasta las 12 Supuestamente No podemos estar en la calle Así que Tenemos que estar huyendo De las De las luces Azules Por una hora Así que nada Jugando al polis y cacos ¿Cuál? Al que diga G Bueno Vamos a parar un poquillo A descansar A tomarnos algo aquí Sentaos Vamos a Vamos a ¿Qué tenemos por aquí? Javi Trinita Solo Sí Y donetes Cuida que no se vea la marca Donetes marca día El día El día no nos está apagando Que no se vea Rompelo Táchalo Editor Ráyame eso Ah no, si soy yo Pues aquí Gente sana A descansar un poco Y luego a seguir Eso Porro no Solo zumitos Como el Auronplay Gente seria Un like Por la gente seria Seguimos 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 patinando Sin parar Y rodando No, no Dale, dale Esto es mi barrio G Aquí Tranquilidad Con los panaderías Si sabes Mira ahí Tenéis agua no potable Cuidado Que no se resbalen Aquí las ruedas Ahí está Ahora si Ahora incluso Una chaquetilla Un cortavientos Vendría bien Lo había pensado En la medida Para la siguiente Un cortavientos No está nada mal Vámonos 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 Bueno pues ya hemos vuelto a casa Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejéis un like Va, la llave Ahora Dejéis un buen like Un comentario Que siempre ayuda Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo My Gigi's Hasta la vista Vámonos 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 Gracias.